buenos días buenas tardes buenas noches mis bellas personitas del youtube porque se me ocurrió este vídeo porque como me gustaría como me gustaría saber o algún día aprender a editar para para grabarles ahora me hubiera gustado como hubiera gustado grabarles este caldito de pollo porque editar los que están en esto mucho tal vez no van a saber como yo hace unos meses lo que era editar vídeos de youtube es grabar grabar por ejemplo si me ante en la mañana que me levante que fui a darle de comer a mis gallinitas que levante los huevos que por cierto se me quedaron en el cuartito de música andar ahí dando las gallinitas que después vine le di comer a mi perra de afuera snowy anduve limpiando el patio que después entre a la casa pues me despinte mis uñas para ponerme otro color que aquí tengo tengo siempre a la mano mi esmalte porque siempre que se me escarapela pues si le digo a una he dicho si voy a traer las uñas pintadas me las tengo que estar quitando la escarapelada o mejor me las dejo completamente despintadas con y limpiecitas cortitas sin pintármelas pero si las traigo pintadas pues constantemente estoy repintándole la escarapelada pero ahora lo que me hubiera gustado compartirles que me quedó tan rico tan rico yo que no soy de cocinar que estoy aprendiendo igual que muchas de ustedes la mayoría tal vez jovencitas de los 20 menos de 20 años 25 30 hasta 40 pero yo que que ya pasó de los 60 y estoy aprendiendo y esta comida hoy me quedó porque todos los días inclusive si fuera una cocinera una chef no sabría todo tendría que aprender a cocinar y me quedó tan rico tan rico este caldito miren es un caldo de pollo con es un caldo de pollo que nomás le puse papas arroz pues yo yo cocino el tomate la cebolla y ajo aparte bien cocinado después para que no fueran los pedacitos lo licue ya cocinado hervido se lo puse para que pegarle un colorcito le puse cilantro y esta salsita pero pues algún día aprenderé pero este caldo me quedó entonces algún día aprenderé a compartirles a editar espero no me forzó tanto porque lo que vaya aprendiendo ya no voy a ponerme así esforzada pero como me gustaría es decir como me gustaría editar para compartirles algún día todo lo que hago desde que me dejo todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto y tengo ese sueño y espero se me conceda porque dios me está poniendo personitas en mi camino que me están ayudando a aprender tanto tanto que todavía me falta y no quiero aprender todo en el mundo nos vamos a morir no nada más yo todos y nos va a faltar mucho por aprender pero editar es una de las cosas que ahorita quisiera aprender aquí sigo saboreando mi caldito que me quedó tan sabroso salud con mi salsita que hice de chile de agua tomatillo y cilantro los dejo mis bellas personitas del youtube hasta la próxima hasta el próximo videíto tal vez hoy en la tarde vaya a mi cuartito todo el mundo